A los 100 metros con el fusil terciado, le hubiera alcanzado a escuchar el grito de dolor del campesino descamisado al ver cómo el primer impacto le desbarata el vientre a su hijo. Él es la tormenta de muerte que no deja de azotar nuestro país. Bueno gente, ¿cómo me pareció este capítulo? La parte introductoria estuvo magistral, ya que nos habla de Roxin, es un abogado y un jurista alemán que diseñó la teoría de los aparatos organizados de poder, una que llevó a la judicialización y condena de grandes dictadores por crímenes de lesa humanidad en las guerras que ocasionaron millones de víctimas. Y cuya responsabilidad pues debe recaer sobre los originadores. En este caso sobre Álvaro Uribe Vélez, es magistral porque nos da la teoría jurídica de por qué el diseñador de esta matriz de violencia anda impune, o sea el matarife. Pero a la vez nos da una luz, creo yo, de esperanza. Como le he dicho muchísimas veces, Álvaro Uribe Vélez es el líder natural del paramilitarismo. Pero en Colombia esa teoría de los originadores no se aplica, o sí se aplica pero para los subalternos de Uribe. ¿Por qué a él no? Luego nos recordó cómo Álvaro Uribe Vélez promovió a las convivir. Y recordemos que las personerías jurídicas de estas fueron entregadas a personajes nefastos como Jorge Cuarenta, Mancuso y los hermanos Villegas, los cuales le dieron la personería jurídica de la cooperativa El Cóndor, la cual sirvió como base para fundar el bloque metro de las Autodefensas Unidas de Colombia. Nos muestra cómo estas políticas criminales continúan, ya que tienen un mapa definido de poder y están estructuradas jerárquicamente. Como dije, nos dan las razones teóricas del por qué este hombre está impune, el hombre que está detrás de un escritorio dictando los lineamientos de la guerra. Este capítulo para mí fue magistral, fue estructurado, no fue obvio, tuvo una excelente narrativa, descriptivo y un punto muy importante es que no es secuencial, lo cual le va a hacer interesante ya que más adelante podemos todos, la verdad, atar los cabos. La verdad, fantástico.